¿Qué está quedando? ¿Para quién? Para Ortiz. Este viene a jugar con Didier. No puede ser cero a cero, muchachos. Hagan goles, que esa es la alegría de la gente. Oiga, ¿está pidiendo cambio este pelado Veles o qué? Cuidado, viene Blacho, viene Blacho. Hacia la pared. El chino, el chino. ¡Paz! ¡Zurdazo! ¡Dios santo! ¡Qué pepota! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué recontra golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol no! ¡Gol no! ¡Gol no! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡De la banda! ¡Del tiburón! ¡El pulmón de Barranquilla! ¡Junior! ¡Con ustedes! ¡Edwin Alberto Herrera! ¡Notable impacto de la pelota! ¡Agarró el rebote! ¡Sacó el zurdazo! ¡Palo y adentro! ¡Miren! ¡Para sacudir este estadio! ¡Para que vibre el metro! ¡Para que se sienta la música en Barranquilla! ¡El tiburón se pone de moda! ¡Tarararán, tarararán, 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 tararán! ¡Impacto! ¡Palo adentro! ¡Porque Junior manda! ¡Junior manda! ¡Señoras y señores! ¡La banda toma la ventaja! ¡Ahora Junior tiene uno! ¡Aguare cero! ¡Todo en la pantalla de Whispon! ¡Más recontra golazo profesor Juan José Peláez! Bueno, la media distancia que ya la había ensayado Junior en la primera etapa no había tenido suerte en la dirección porque todos iban arriba, los mano a mano de Vaca que no pudo anotar. ¡Ahora aparece este pelado que!